Diputado Boric, ¿cuánto de apoyo y cuánto de obstáculo tiene el Partido Comunista para su candidatura presidencial? El Partido Comunista es uno más de nuestra coalición a prueba de dignidad, donde está el Frente Regionalista Verde Social, los partidos del Frente Amplio y por sobre todo miles de independientes que nos están apoyando a lo largo y a lo largo de esta campaña. Pero esa no es la pregunta. Por el Partido Comunista le pregunto. ¿Pero cuál es la pregunta concreta? ¿Es apoyo o es obstáculo? Es apoyo. Estoy trabajando en los territorios con los alcaldes del Partido Comunista, los concejales. Hemos tenido una tremenda pega fuera de su horario laboral, por supuesto, con la alcaldesa Gracie Hassler, para que no haya ningún problema con Contraloría. ¿El PC va a tener espacio entonces en su comité político si usted es presidente de la República? Eso lo definiré en su momento. No me adelanto a designaciones de ministros antes de haber llegado. No estoy pidiéndole ministro, le estoy preguntando si van a participar del comité político. El PC va a tener un espacio sin poteos proporcional a la importancia que nosotros le asignemos. Pero mire, yo entiendo hacia dónde va esta polémica. Acá el candidato presidencial soy yo, no el candidato que fue derrotado en la primaria, que es Daniel Jadwe, y por lo tanto las decisiones finales las voy a tomar yo y no Daniel Jadwe.